Buenos días señor Pumba Manitos como están, espero que se encuentren bien Hoy estamos contentos, tenemos carro difícil No es, pues digo, no tan difícil pintura al final de cuentas Sea Ferrari, sea Bocho, pero entre más caros los carros Tienes que cuidar piezas aledañas que no las vayas a lastimar Como una vez vi un hojalatero que estaba lijando una pieza con lija 36 Nosotros no usamos eso Y metí una garlopa y empezó a lijar así, pero bien, dado y 36 y al cristal Y una raya y pues digo, no era mi taller Yo llego y le pregunto, oye, ¿y aquí qué vas a hacer? Dice, pues no creo que me diga nada Dice, ahí están los detalles, ¿no? Por eso luego no van, esos clientes no regresan a esos talleres Pero, aquí pasa lo mismo Digo, si fuera mi caso tendríamos que ver si reparas la pieza O la dices al cliente o algo Porque, pues digo, si hay daños colaterales Pero dices, no mames Dices, güey, pues cuídalo Pero bueno, vamos al paciente Y el señor Pumba Hey, gordo Está bien cansado el cabrón Chequen hermanitos Un golpe lateral No está tan profundo Pero lo difícil de De aquí Es que sumió como 5 centímetros la lámina O sea, si hay que empujarle un buen madrazo, ¿no? Y aquí hay como una vena Y la otra mala Es que está gris Y la pintura de acá Está verde Obvio, ya fue reparado Ya estuvo pintado Y le hicieron una mala técnica de pintura Vamos a trabajar ahora con S-Cars Vamos a ver qué tal nos va con ellos Es nuestra primera vez que trabajamos en código personalizado Pruebas, pruebas, pruebas A ver qué tal le va Aquí se va a entrar varillaje Dice que sí lo saca O lo disimula Y del otro lado Pues se ve bien el carro Tiene una fractura aquí Y otra fractura abajo Esos no me preocupan Esta es un sencillo De hecho no hubiéramos hecho video por eso Pero del otro lado sí Y su estética interior y exterior Dice mi cliente Déjamelo Como Dios manda Como vinieron los BMW al mundo Voy a volar ¡Suscríbete! 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 Parece que ya logramos altura y forma, viene nivelado, me falta atacar la línea recta, esa yo creo que le voy a meter un gusanito pequeño y ahorita veo cómo nos va. manitos un poquito de pintura de revelador para poder identificar partes bajas o altas y ahorita vamos a bloquear y ahora vamos a poner ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí voy a hacer lo mismo, voy a hacer solamente un parchecito para que ya no exista mancha. Y después empiezo a abrir un poco el abanico con un poquito más de distancia para difuminar los tonos. Aquí en la parte donde estaba la reparación ya estoy haciendo un barrido parejo. Si se fijan en el abanico de la pistola casi no estoy apretando el gatillo o la presión es mínima. Aquí los marcos bien importante que se vaya la pieza pintada que no exista primer o pasta sin pintar que a veces llega a pasar. Y se fijan estoy haciendo ya los barridos ligeros 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 de tal manera que las perlas se vayan acomodando. Ahí se alcanza a ver la puerta. Manitos nos encantó la pintura honestamente creo que ha sido de las mejores que nos han igualado. Pero no me voy a confiar, voy a tirar una carga de 30-70, 30 de pintura 70 reductor para hacer un blender en piezas completas. Para que acomode el metal y más bien los metales acomodarlos de una manera pareja y que se vea todavía más gradual el error que tuvo el pintor pasado. Entonces voy a hacerlo así, fíjense, está muy aguada pero eso va a ser secreto para un acomodo premium. Vamos a ver qué tal nos va. Y ya este ya son, ya es un super peinada. La última mano de pintura la diluí un 40-50% adicional. O sea quedaría como fórmula total 25-75 de reductor. Para que los metales queden acomodados de tal manera que se vean flotando bien y no como forzados. Forzados es a veces las hebras que luego aparecen con los metálicos. Ya es una capa extremadamente ligera solamente para peinar. Entonces vamos a dar así abriendo un poco más las zonas de reparación. Ahí no hay daño, sin embargo yo estoy echando una brisa casi nula para que empate súper bien. Empezamos a aplicar el transparente manitos. Estamos utilizando 80-35, son altos sólidos. Me gustaría probar para este cliente los Unix, el 1-50, que también es altos sólidos, pero es una marca española. Y me gustaría probarlo, pero ahorita tenemos 80-35 aquí en el taller. Entonces vamos a ver qué tal nos va con estos colores. Entonces vamos a darle manitos presión sobre 45 libras. Vamos a dar una barrida mediana, abanico a tope, 15 centímetros de distancia, material tres vueltas. Y el cruce que estamos haciendo es ligero. Las primeras manos deben de ser cargadas así, para que quede lo más húmedo que se pueda. Y la segunda y tercera, por ende, repliquen el acabado similar. Entonces vamos a aplicar esto, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a hacer un total de cuatro manos, para ver cómo funciona totalmente esto. Manitos, ya está terminado el Beme. Y te vamos a empezar a pulir. Y ahorita que estoy pensando, dices, qué friega empezar a lijar. Pero más friega, es un cofre quemado. Apenas en el canal de Enderzado y Pintura, mi manito Ronald se aventó un cofre de una Murano. ¡Híjole! No, 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 no. Quemada la pintura. Luego hay que levantarla, raspar, rellenar los chips, echar primer. Qué friega. Pero bueno, ahí les recomiendo el canal de mi manito. Está bien interesante, es muy técnico el canal. Y enriquece muchísimo cosas que uno no sabe. Incluso materiales o herramientas que luego no sabemos nosotros ni cómo se llaman. Y él me ha apoyado con esos videos, con esos productos, esa información. Y como sea, yo la consigo. Y empiezo a trabajar ya con herramientas más sofisticadas que las que tenemos aquí en el taller. Entonces, vamos a darle manitos. Se va a poner bueno. Bueno, yo creo que ya de aquí me voy al final, ya se hizo muy largo el video. Pero ya les voy a empezar a pulir. Voy a pulir todo el carro. Les voy a hacer los interiores. Y después ya les enseño cómo quedó. ¡Manitos! Hemos terminado esta parte de la reparación. Les voy a enseñar cómo quedó. Manitos, una reparación bien talachuda. Bien talachuda porque queremos dejarlo sin ondulaciones, sin nada. Creo que logramos el objetivo. Está casi perfecto. Fue un trabajo bien, una reparación buena. Y pues muchas gracias a nuestros amigos de S. Cars que nos apoyaron con la pintura. Buena igualación. Muchas gracias Liz, te luciste. Gracias, gracias. Y en cuestiones de estética y todo, se los voy a pasar en otro video con la prueba de los materiales de Rockstar. Que esta casa de pinturas aquí en Toluca trajo para vender. Entonces, les voy a hacer el review para que vean lo que pueden adquirir en esta tienda. Sale. Manitos, nos vemos en el siguiente proyecto o review que es el que sigue. Y allá nos vemos. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!